En el día de hoy quisiera charlar acerca de este símbolo o este arco y flecha hecho de metal Que es una herramienta que utilizan mucho en el culto Yoruba Lukumi y le llaman Ochozi Obviamente en el palo nosotros no utilizamos esta entidad Pero en el palo sincretizado o en el palo cruzado la utilizan para hacerlo pasar como vence batalla Y este símbolo lo usan como un símbolo de guerra Y vamos a poner a continuación un ejemplo en firma para que ustedes vean como utilizan este símbolo Y quiero dar el ejemplo Porque por ahí hay muchos que dicen No, que si me empongo De mi prenda, que si esto, que si lo otro, que si es una entidad de la naturaleza, que si es una fuerza, que si para aquí, que si para allá Y esos empungos, sus pactos en muchas de las cosas son encerrados en los mataharis que utilizan, que recogen en los diferentes lugares donde vive o gobierna el supuesto empungo Yo quiero que entiendan que esta palabra La persona pueda ver que esta palabra empungo es de tierra congo Y esta palabra de empungo, como están diciendo muchos por ahí, son las fuerzas de la naturaleza Que supuestamente son sarabandas, son siete rayos, son cobayendes Cuando en tierra congo, lo que existe es empungo Mucha gente dice por ahí, no, que Zambia, eso no existió en África Se ve que usted no sabe nada de tierra congo Porque el empungo, que es reconocido en tierra congo Es Zambia Empungo, o Zambia Enzuru, o Zambia Enzucururu Aunque su culto no fue manifestado entre los vacongos Como el culto a los muertos, sin embargo, ellos contaban con Zambia Ahora bien, ese Zambia no es el Cristo judeocristiano que está en las Américas Y yo no sé por qué a la cañona la gente quiere meter a la fuerza a Cristo Que es de otra religión, si lo queremos decir así En las culturas de los africanos Enzambia es la representación del Dios Supremo Es el verdadero empungo Ahora hay muchos por ahí, no, que no le hagas caso Que si te dicen a ti, que si esa prenda Después que, usted eso está bien montado Eso es un empungo, eso funciona, echa para adelante Y ya todo el mundo sabe a través de mis videos Lo que yo pienso del palo sincretizado O el palo cruzado Pero fíjate Vamos a hacerlo mejor Como todos estos disparateros del palo sincretizado y palo cruzado Están por ahí diciendo que lo de ellos es de verdad Que si Yo reto públicamente A cualquier tatandi A cualquier enfumo batá A cualquier vaco yula Va con fula Guagua en quiso Yaya en quisi Historiador Doctor de las ciencias ocultas Sal de la cueva ¿Cuál es el miedo? Y te reto A quien sea A tomar un viaje allá a África Y que me demuestren a mí En qué tribu De las tierras Congo Están los empungos Porque esto de los empungos Vino por la sincretización en Cuba Y con los criollos Pero eso no existió En tierra Congo Y hay muchos por ahí hablando disparate Es muy sencillo Yo soy hombre suficiente para reconocer si estoy equivocado Pero ya yo he viajado por todos esos sitios Ya yo he hecho investigación Yo no me invento pueblos de África que no existen Cuando tú los buscas en los mapas africanos No aparecen Y no me pongo a hablar de cutucuangos O historias falsas Que la gente se pone a crear en la mente Con su imaginación Para hacer que otros le acepten Sus disparates Te invito Te reto A que tú me llames Vamos a ir a África Vamos a ver en qué pueblo Congo Existe Ahora Tiene que estar así como tú lo estás diciendo Que cuando vayamos a ese pueblo Este el caldero de Siete Rayos No que tú me digas Oh no Esto es Una transformación De lo que más tarde se conoció Porque eso es tu interpretación Si tú me dices a mí Que en Tierra Congo Existen Siete Rayos Sarabanda Cobayende Mamachola Yo tengo que encontrar esos mismos nombres Allá en Tierra Congo Si no existen en Tierra Congo Usted es un disparate Pero estoy dispuesto A ir con quien sea para allá Para que me vayan a hacer perder el tiempo No te escondas en la cueva Porque es muy fácil esconderse Y hablar estupideces Yo voy de frente Yo te reto públicamente Quien tú seas No me importa los años que tú tengas No me importa lo que tú digas que tú seas Yo te reto A ir a África Y que tú me lleves a mí A ver dónde está El caldero De Sasi De San Brano De Siete Rayos Del Toro Colorado Porque no existe Fíjate que en África El concepto de la enganga Es muy diferente A lo que se conoce en Cuba O en el Nuevo Mundo Eso de montar Cazuelas En Calderos de Hierro Y todo eso Eso fue un invento Cubano Más tarde Y tuvo una razón Por qué se montó El Quidembo En esa forma Pero eso no vino De África Vamos a hablar Las historias como son Y vamos a dejar De estar engañando A los ahijados Con mentiras Porque es fácil Decirle a ese ahijado No le crean nada No Eso de los empungo Olvídate Vamos a abrir los ojos A todo el mundo Y si tú dices Que Tierra Congo Está Siete Rayos A la banda Te invito A que me llames Vamos a ir para allá A continuación Queremos Enseñarle A todos los Practicantes Las diferentes Formas De los cuatro vientos O mejor dicho Los grados De elevación De la guía De la comisión Y la ñoca Y la ñoca En otras palabras Lo que yo quiero decir En los grados De oficio Quienes son los que pueden Trabajar Con que Enzaza Con que flecha Y cual es su especialidad En esta primera Que tenemos aquí Que es la guía Obviamente Los que son O controlan Este enzaza O esta flecha Son los guatocos O los talanquera Los talanquera Son los que Guardan La puerta Del munanzo Y quiero explicar Esto ¿Por qué? Porque ningún Engello Ni pino Nuevo Tiene la autoridad De trabajar Con ninguna Firma Porque esa persona No ha elevado No ha nacido Arriba En Kisi Sino que fue Juramentado En una Enganga Esa persona No tiene el poder Ni el reconocimiento De los espíritus De los muertos Ni de los mayores De esa casa de palo Para el poder Dominar Ninguna Flecha Firmas O patipemba Lamentablemente Estamos viviendo En tiempos Modernos Donde los disparateros Brillan Por doquiera Y se cree Que es porque Compran libritos En las botánicas Que tienen firma O cogen Libros pirateados Del internet Con firma Ya ellos se creen Que por trazarle Y meterle pólvora Ya eso va a caminar Y mucha gente No saben Que la pólvora Es el peor enemigo Del mayombero Pero todo el mundo Quiere agarrar Con pólvora Y con pólvora Y con pólvora Y la pólvora Te calienta Y se te va detrás Entonces Ya expliqué Que los Enguellos Los nuevos Iniciados O pino nuevo Pino nuevo Es al año Y 21 días De haber sido Iniciados No pueden Estar Jugando Con Filmita Que se la dan En sus libretas De palo Y le dicen Entonces Esta firma Y esta es para resolver Para el amor Para la suerte Y para esto Quien le esté dando Eso a usted Es un disparatero Y no sabe nada De mayombe Es un irresponsable Porque está tirando A ese nuevo Iniciado A experimentar Con cosas Que se le van a Virar En contra Pues el primer grado Que ya dijimos Aquí Es dominado Por los Talanquera O Huatoco El segundo Grado Que es Allá A la mano Derecha En la parte Superior De la esquina O el segundo Viento Le pertenece A las Yayas El tercer Grado O el tercer Viento Le pertenece A los Vaconfula A los Huahuanquiso O a los Vacoyula Ellos Son los que Tienen el poder Dueños Completos De la Fula Y finalmente En la esquina La parte Inferior Los que Tienen El poder De los Cuatro Vientos Son Los Tatenkisi O los Enfumabata Ellos Son los Únicos Que tienen El poder Completo De los Cuatro Grados De las Patipemba O los Cuatro Vientos También Quiero Hacer Entender Que entre Los Estos De los Vaconfula Huahuanquiso O Vacoyula Son Diferentes Clases De lo que Se conoce Por Mayordomo Y Comprendo Que entre Los Mayordomo Hay Diferentes Responsabilidades Y Todos Tienen Diferentes Rituales O Ceremonias No Todos Son Lo Mismo Pero Trato De Dar Una Idea Simple Para Que Las Personas Entiendan A Cual Les Pertenece Cada Grado Pertenece